Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Javits. Hoy voy a hacer un tutorial de cómo descargar el modo zombies para Among Us. Ahora mismo estoy en la versión 2020.10.21a. No sé si más adelante será diferente, espero que no. Lo primero que tenéis que hacer es ir al link que voy a dejar en la descripción y cuando os metáis os llevará a esta página. Lo que tenéis que hacer es bajar hacia abajo y donde pone getting started. Veis que por aquí abajo, debajo de en el 1 que pone download this file for the use server my server download. Pues le tenéis que dar a download de este azul. Y abajo te aparecerá que se está descargando a mí como yo ya lo tengo. No aparece como que se me está descargando. Pero bueno, vamos. Lo que tenéis que hacer es descargarlo y que se descargue. Yo no lo voy a descargar otra vez, obviamente. ¿Vale? Cuando se se tenga descargado tenéis que buscar en Play Store gestor de archivos y tenéis que buscar este de aquí que se llama gestor de archivos y lleva como una F en su portada. Pues os lo descargáis. Ocupa muy poco espacio, igual que el otro archivo. Y una vez que lo tengáis descargado tenéis que entrar a la aplicación y tenéis que seguir muy bien mis pasos. Primero os metís a descargas. Después copiáis este archivo que se llama. Lo tenéis que pulsar en el archivo que se llama regioninfo.dat. Lo mantenéis pulsado y os aparecerá este menú abajo. Le tenéis que dar al primero que pone copiar. Y si abajo os pone cancelar o pegar, por ahora lo estáis haciendo bien. Os vais a la casa esta de la esquina de arriba de la izquierda. Le dais. Y volvéis aquí. Ahora os metéis en almacenamiento interno. Android. Data. Buscáis la carpeta con el dibujito de Among Us. Aquí está. Files. Y aquí lo tenéis una vez dentro del juego. Lo que tenéis que hacer es venir en línea. Y abajo donde desaparece normalmente Europa, Norteamérica o Asia. Os tiene que aparecer Skeld.net. Si os aparece, ya estáis en el servidor. Ya solo tendréis que buscar alguna partida pública, aunque no por solo es una. Y puedes mirar. Aquí pone zombies, zombies. También esto sirve para el Crazy Colors. Estándar, zombies. Lo que pasa es que no mucha gente está jugando. Bueno, ahora les tengo que contar una cosa. Si por lo que sea, en donde, en donde files de almacenamiento interno, donde estaba yo, al pegar el archivo, no os aparecía nada o no os funcionó el truco, lo que tenéis que hacer es hacer lo mismo, venir a descargar y copiar el mismo archivo. Pero, en vez de meterlos a almacenamiento interno, tenéis que meteros a tarjeta SD. Entonces, metéis a tarjeta SD. Android. Data. Busqué otra vez la carpeta de Among Us. Que está aquí. Files. Y aquí os debería aparecer lleno. O sea, con algunas cosas vamos. Si en el otro lado no os aparecía nada. Pero como a mí me parece...